Amigos de su compa Frank de FútbolTuber, saludos y gracias por suscribirse, comentar y dejar su like para apoyar el contenido. Vamos por esos 100 mil poco a poquito. Pero bueno amigos, nos vamos porque OneFootball nos está regalando la playera de la Chiva Rayadas del Guadalajara y no solo es la playera, sino que viene autografiada por los jugadores del club. Así que como te la puedes ganar, ingresa al enlace que te dejo en la descripción, el enlace en comentario fijo, como se te haga más fácil acceder, llena los datos que te pide y ya estarás participando. Tienes hasta el 30 de noviembre para registrarte y participar, pero qué mejor que hacerlo ahorita. Así que descárgate OneFootball, sigue al Guadalajara y estate bien enterado. Así que amigos, OneFootball, la mejor app que debes de tener en tu celular para iPhone, para Samsung, Android, iOS, lo que tú tengas. Bueno amigos, nos vamos con noticias y ya comentamos en un video exclusivo la baja de Alexis Vega. Ya marca claro diferentes medios, el chullazo que fue quien dio el bomberazo ahí. Alexis Vega sufrió una lesión en el tobillo, no se sabe de qué grado, pero se pierde el juego ante los rayos del Necaza el día sábado. Como ven en las imágenes, los cuatro juegos del repechaje. A Chivas le toca sábado 21 de noviembre a las 9 de la noche, como se lo habíamos dicho la semana pasada. Así que todo se mantuvo igual. Y bueno amigos, así la mala noticia, una dura, durísima baja. La de Alexis, que es de lo mejor que tenemos en el ataque. Es el momento de JJ de que brille. Es el momento de que JJ vuelva a hacer goles. Veo en los comentarios que le tiran muchísimo. A ver, yo ya hice videos diciendo la baja de juego, como le ha pesado un poquito la playera. Pero a ver amigos, lleva cero goles. Ha jugado pésimo JJ. Tampoco, o sea, yo creo que la gente se deja guiar por lo que las masas a veces dicen. O por el hate tonto que a veces dicen. O sea, no es que no ha hecho nada JJ. El que no ha hecho nada es Oribe. El que no ha hecho nada es Oribe, ¿no? Entonces, vayan midiendo. Porque si JJ mete a Chivas a la liguilla, eliminando a los rayos. Ya lo van a tener como Dios, ¿no? Entonces, dejen de ser tan volubles con lo que declaran o con lo que comentan. Y ser un poquito más objetivos. Hay que criticarle y exigirle ciertas cosas. Sí, o sea, ya se dijeron en el canal. Pero decir que no juegue, que se vaya de Chivas, que es un pésimo jugador y que no aporta nada. Creo que sí les están viendo el fútbol con la espalda, ¿no? Pero bueno, en fin, amigos. Nos vamos con noticias también. Y es que el Cone Brizuela dice que no hubieran aceptado la renuncia de JJ, de Jesús Molina, perdón. Bueno, tras el caso, ¿se acuerdan que dijo que si había una indisciplina más, él se hacía a un lado y demás? Pues no, dice que es un lider nato, es un muy buen capitán. Y repito, ellos no hubieran aceptado la renuncia del Campi Molina. ¿Qué opinan? Yo también veo muy tonto, o sea, renuncio, me voy. Lo dijo como para calmar las aguas. Además, quizás la directiva le dijo, oye, di esto porque pues vamos metiéndole pues un poco de seriedad a este rollo. Tú como capitán salida a la cara. No lo sé, ¿no? Quizás fue una orden que llegó de arriba, pero no voy a especular. Así que las cosas así con Molina no lo hubieran dejado renunciar a la capitanía y mucho menos al equipo. Y bueno, amigos, seguimos con las noticias. Es que viene larguísimo el día, amigos. El Cone Brizuela también declaró que JJ Macías le hace falta creérsela. Yo creo que a JJ solo le hace falta quitarse la mochila de piedras que trae en la espalda de presión. La gente que lo está liquidando en cualquier cosita. Es un jugador que sí ha quedado de ver en el Guadalajara, pero a ver, tampoco es el peor jugador de Chivas. Y que ya no lo quieren, o sea, repito. Están viendo el fútbol con las espaldas, amigos. No le encuentro otra cosa de querer liquidarle, querer liquidar. O sea, JJ que estaba teniendo un buen torneo pasado y ahora en este guardián es intermitente. Pero le aguantaron muchísimos años a ciertos jugadores y le aguantan a otros tantos. Entonces, ¿por qué a JJ me lo liquidas tan rápido, no? Y no soy apapachador ni vacas sagradas. Aquí no hay ninguno. Ya se le dijo las cosas que se les tenían que decir aquí en el canal. Ahí están los videos dedicados exclusivamente a él, ¿no? Pero bueno, amigos, pasamos a otra nota. Y es que Amaury Vergara declara que el reto de Chivas principal en los momentos era alejarse del descenso. Y ya lo está logrando, ¿no? Chivas ya está en instancias donde no se preocupa del descenso. Ha tenido, pues, un poquito de más regularidad desde que Amaury tomó el timonel tras el fallecimiento. Y que en paz descanse Jorge Vergara. El Guadalajara que ahí va poco a poco escalando posiciones. Creo que no es la posición donde él debería de estar. O sea, 12, 10, 11 por ahí cascándole. Chivas debe de estar de los 5 para arriba. Es la exigencia. Es lo que la historia te dice. Chivas debe de estar del 1 al 5 en clasificación porcentual. Ahí va poco a poco. Creo yo que se va a llegar con el esquema que está manejando Peláez, Amaury y ahora con Buse. Yo creo que poco a poco se está levantando el barco. Mucho que mejorar. Pero ahí va. De perdida, los fantasmas del descenso están quedando fuera en un club donde jamás debieron haber llegado. Pero bueno, seguimos con las notas, amigos. Y es que hay que hablar hoy a las 9 de la noche por las pantallas de Fox Sports. El cuadro de Chivas Femenil se mide a la América Femenil. Ya está todo arreglado lo que viene siendo la liguilla de la Liga MX Femenil. Pero es atractivo ver un partido. Es un partido de liguilla. Es un partido atractivo. En América viene bien. Chivas viene un poquito mejor. Juegan muy bien. O sea, no van a ver un juego ríspido ni un juego malo. Va a ser un juego muy atractivo. Así que los invito a ver a Chivas Femenil que está jugando espectacular de la mano del Chore Mejía. Pero bueno, más noticias, amigos. Para no tardarnos tantos. Y es que la presencia de Bucetich beneficia a Chivas para enfrentar a los rayos en esta instancia de repechaje. Y yo creo que sí. Bucetich es un técnico que sabe jugar estas instancias. Es un técnico que le sabe al negocio de la liguilla. Le sabe al negocio de matar o morir. Le sabe al negocio más que claro. Entonces es mejor tenerlo en la banca moviendo, haciendo anotaciones, moviendo factores tácticos, estando ya en el día a día viendo a los jugadores. Quién te rinde más, quién te rinde menos. Y bueno, creo yo que el equipo venía completo. Lamentablemente lo de Alexis causa baja, pero Bucetich aporta mucho, estando más obviamente en el banquillo. Que estando de lejos dando indicaciones en su momento a Ricardo Cadena. Y bueno, yo creo que sí está muy bien que Bucetich esté dirigiendo ya desde el banquillo. En estas instancias finales del torneo Guardianes 2020. Y nos vamos con la última nota porque hay que platicar, amigos, que un dato que ya tiene días y se me olvidaba y se me olvidaba ponerlo. Como ven en las imágenes, la posición de balón en general de todos los equipos de la Liga MX en este torneo en fase regular. El Club Guadalajara, nuestras chivas, están en tercer lugar solo por abajo de Tigres y solo por abajo de la Fiera de León, que esa fiera anda intratable, ¿no? Así que el Guadalajara, pues ahí poquito a poquito las estadísticas a favor. Unas estadísticas que no nos han beneficiado en goles, pero pues si llegan los goles ahorita en repechaje y en liguilla, es mejor que llegaran en temporada regular, ¿no? Goles son amores, amigos, así que todo parece que va en viento en popa al Guadalajara. Salvo la piedrita ahí de Alexis Vega, pero pues ni modo, amigos, hay que darle con todo con los que estamos. No es pretexto, hay que jugarle con todo a Nekatza y hay que eliminarlo bien y contundentemente. Fuerte abrazo, que estén muy bien, bonita semana. Ánimo.